En la pantalla, el mundo y un deseo de soñar Música y emoción, amor en paz y dicha en un mensaje Que podemos traer de regiones distantes esta navidad El canal de las estrellas, es la magia que nos muestra Lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal El canal de las estrellas, es la magia que nos muestra Lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal El canal